¡Suscríbete al canal! Hola, pues. Yo, Olga Cecilia, me entrego a ti una vez más como tu esposa y te acepto y te recibo como un esposo. Prometo seguir permaneciendo. Un saludo para todos los amigos de La Chiva Alerta. Soy Olga Cecilia Bustamante. Hoy quiero simplemente compartir la alegría de mis 40 años de matrimonio con mi esposo, Carlos Orlando Pérez, COPE, como más lo conocen ustedes. Le doy gracias a Dios por este momento que estoy viviendo, porque después de pasar por esta enfermedad, después de tener tres años y medio con este cáncer, de quedar discapacitada, he podido llegar a esta fecha tan maravillosa e inolvidable como son mis bodas de Rubí. Este aniversario tiene un sentido muy grande e invito a todas las parejas, a todos los matrimonios que hoy puedan observar, que sigan trabajando la comunicación, la tolerancia, la comprensión, la entrega, cuando nosotros decidimos amar al otro, nos entregamos al otro en cuerpo y alma, para ser también, para construir con él un futuro, para construir también este presente, para caminar juntos todos los días. Así que los invito para que ustedes también tengan esa posibilidad de trabajar en sus relaciones conyugales, para que trabajen por el amor, para que sean uno. En este tiempo de pandemia hemos tenido muchas dificultades y muchas parejas se han divorciado, porque infortunadamente no han entendido que el sentido matrimonial es también la tolerancia, la comunicación, el respeto con el otro. Entonces los invito para que asumamos una actitud positiva y el amor profundo, ese sentido que nos une al otro, al amor de la vida. Yo lo doy gracias a Dios por estos 40 años de matrimonio, muchas gracias, estoy compartiendo con ustedes esta maravillosa fecha. Gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!